Ahí estamos grabando una vez más. Bienvenidos. Vamos a comenzar la clase. Les voy a contar un poquito qué sigue, ¿no? Tengan en cuenta, les decía hace un rato, está. Como siempre, gracias a todos los que prenden la cámara. Está bueno ver que todavía tienen ganas a esta altura. Mantengamos eso hasta el final. La semana del 18 se va a estar abriendo el integrador, ¿sí? De front. Eso va a incluir HTML, CSS, obviamente, ¿no? Y Bustram. Entonces la idea sería que, si tienen alguna inquietud al respecto, o cosas que no hayan quedado, vayan levantando la mano buen tiempo. Y vamos a ver GitHub y en lo posible despegar GitHub Pages a algún archivo para que vean cómo se hace esa parte. Para que después suban ahí el front. ¿Está bien? El ejercicio integrador. Pero eso es lo que queda de espera para esa semana. O para que vayan teniendo un poquito noción de lo que viene. Hoy vamos a arrancar con Bootstrap. Ideas que ustedes vean cómo funciona el maquetado a través de Bootstrap. Las particularidades que tiene, para qué sirve. Así que bueno, eso va a ser un poco la temática del día de hoy. Así que les voy a pedir que siempre se crea en un archivo. Vamos a empezar a trabajar. Si bien Bootstrap viene con su propio CSS, vamos a mantener siempre el hilo del que veníamos haciendo. Vamos a crear HTML y CSS y vamos a empezar a trabajar. Bueno, la diferencia es la siguiente. Podrías poner, perdón Carlos, podrías poner un poquito más grande la imagen. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, sí. Gracias, ¿eh? De nada. Bueno, les decía, ¿no? Vamos a... Entren acá. Get Bootstrap. Porque no uso Chrome. Realmente sí que tienen que abrir mi navegador de preferencia, que es Brave. Ah, acá está. Si alguno todavía usa Google Chrome, Ente o Etche, les recomiendo Brave. Ah, creo que se lo dije varias veces. Brave con el DuckDuck. Y se evitan... Miren. Hice 4,30 GB de ahorro en ancho de banda. Y 276 mil y pico de rastreadores bloqueados. Es un espectáculo. Bueno. Get Bootstrap. Vamos a entrar a... ¿Tiene el Bootstrap? Ahora se lo paso. Bien. Acá tenemos. ¿Qué es Bootstrap? ¿Sí? Acá ellos se presentan así, ¿no? Como una herramienta poderosa, extensible. ¿Sí? Que tiene una serie de herramientas ya prefabricadas, básicamente. Que les permiten personalizar. Sistema de grillas y poder hacer una quitada responsive. Y dicen que también, bueno, son... Herramientas poderosas, dice, ¿no? Acá dejaba, escribo. Plugins poderosos. Vamos a ver esos plugins poderosos por ahora. Vamos a ver con la parte más vacía. Tienen varias formas de instalarlo. Fíjense. Aquellos que manejan NPM, esto les debe ser relativamente sencillo. Los que no, no se preocupen. Nosotros no vamos a instalar con NPM. Vamos a saltear esto. Pueden hacerlo así. Vía CDN. Esto sí lo conocemos. Esto es conocido para nosotros, ¿ven? Es una URL. Donde vamos a copiar esto. Y abajo aparece lo del Javascript. Ahora después, si bien no vimos Javascript todavía. Nosotros sí utilizamos ya un script que nos permitió usar los icons. ¿Se acuerdan? Que cuando vimos lo de Phone... Phone Asom, si no recuerdo mal. Entonces, por lo menos sabemos para qué sirven. Si bien no nos metimos de lleno. Ya sabemos para qué va. Así que cópiense esta parte. Dice vía CDN. Copiamos. Copiamos acá. Bien. Ahora, ¿puedo incluir yo mi hoja de estilo? La clásica de toda la vida. La que ando haciendo siempre. Sí, sí. Claro. No tiene... No, 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 no. Digamos, no se excluye el uno de los otros. Bien. Listo. Lo voy a comentar un ratito. Porque voy a poner acá un H1. Para que vean. Y voy a poner Hola Mundo. Voy a grabar. Y como siempre. Voy a levantar la pantalla. Sí. Para que haga su trabajo. Sí. Sí, le ha gustado. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Nada pregunta. Porque recién llegué a cargar el termo. ¿Cómo instalo Bootstrap? Disculpe. Perfecto. Bueno, me gusta. Lo instalás desde el link. Ahí te paso acá en el chat. De vuelta. Sí. Copiate ese link. Y... Bajá hasta la opción donde dice vía CDN. Cloud vía CDN. Y te copiás esto que está acá. ¿Qué, cole? Nada más. Bien. Listo. Muchas gracias. Mira. Esperen que abro un Codger. Así vamos. Si usamos algo. Ya que está esto, lo voy a eliminar. No sé ni para qué los tengo los otros. Porque ya no los uso más. Este mini. Fue en el año. Bien. Trajado. Bueno, a ver. Miren. Me pasa cuando yo... Ahí. Tengo mi Hola Mundo en Bustra. Sin incluir nada. Esto ya lo conocemos de memoria. Es un H1 común y silvestre. Que no tiene ninguna magia extraña. Ahora. Automáticamente yo habilito el link. Grabo. Y el H1 se convierte ya en otra cosa. Fíjense que aparece H1, H2, H3, Hblablabla, H6. Están los H1 como clases. Y los H1 como tag. ¿Por qué? Porque Ustrap. Para la gran mayoría de las etiquetas de HTML. Ya tiene. Por no decir todas. Tiene presentados ya ciertas cosas. Porque justamente. Ustrap. Es una librería. Que también. Yo. Esto. Tómenlo de quien le habla. Esto no está en los manuales. Pero digo. Para mí es un framework. ¿Por qué? Porque es justamente un marco de trabajo. Que es la definición del framework. Que ya te da las herramientas prepublicadas. Para que vos las uses. ¿Sí? Entonces. Lo que le faltaría a esto. Para hacer un framework como tal. A mi punto de vista. Es la inyección de dependencia. Que en parte también lo tiene. Entonces por eso yo me animo a decir. Que Ustrap es una librería. Barra framework. Para maquetado. Responsive. ¿Está bien? Ahora. Ellos. Creo que no usan. En su. En su propia descripción. De qué es. Si es un framework. Yo por lo menos no lo he leído. Dicen que es una. Herramienta. Gol dice Mati. Perdón. Bien. 3, 2, 0. Gracias Mati. Ellos no dicen que son un framework. Pero bueno. ¿Por qué digo que es un framework? Porque por ejemplo. Si yo quiero hacer. Con Bootstrap. El manejo de. La grilla. Lo puedo hacer. Y ahora. Voy a ir justamente a eso. Voy a ir a. Jamboard. Y les voy a mostrar. Les voy a explicar. Para qué sirve. Imagino que todos ya hicieron esto. ¿No? El hola mundo. Le pusieron ahí el link. Y ya ven que cambió. ¿No? Entonces vamos a la siguiente. A la siguiente parte. A ver. Podemos tener lo siguiente. Supónganse que este es un HTML completo. Y esto es. Lo que conocemos como. Un div. Un div. Lo que sea. Bustra me da una serie de clases. ¿Para qué? Para que yo pueda utilizar. Casi el 100% del ancho de la pantalla. O. Un poco menos. Creo que es un 80%. Una cosa por el estilo. Así. Entre esto y esto. Me permite usarlo. Si quiero. Al 100. O al 80. ¿Qué quiero decir con esto? Que un div. Al cual yo le agregue. Simplemente una clase. Que diga así. Container. Por ejemplo. Ya con eso. Para Bustrap. El div. Este. Esta caja. Ocupa. Prácticamente. El. 100%. El 80%. En el container. Y con un fluid. Ocupa. Prácticamente. Todo el ancho de la página. Hagan la prueba. Miren. Vamos a agarrar. Este. Vamos a poner acá. Un div. O un section. Eso elijan ustedes. Que usted un section. Con un class. Voy a poner. Container. Fluid. Y voy a poner acá. Vamos a poner un color. Voy a ponerle. Mi section. Para que vean. Simplemente. Que es que yo. Le puedo agregar cosas. Mías. Entonces voy a crear. En mi. Hoja de estilo. Mi clasecita. Que diga. Background color. Perdón. No sé. Ahí. Bien. Y bueno. Vamos a poner algo. Poner un. Porro. Perdón. ¿Llevan a escuchar los perros ustedes? Te pregunto hacia el aire. ¿No? Para cortar un poco. No. 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 Apenas. Buenísimo. Porque no sé. Hay unos perros. No sé en dónde. Que tiene un ladrido agudo. Que me deja en el cerebro. Destruido. Pero no me importa. Bueno. Miren. Un section. Con. Class fluid. Y mi section. Si se dan cuenta. Voy a. Pasar el mouse por encima. De sections. Ahí. Voy a comentar esta partecita. ¿No? Pero ven que. Aparece esto de container. Container fluid. Container LG. Container MD. Blablabla. ¿Por qué? Porque tiene muchos. Diferentes tipos de. Classic. ¿Para qué? Para aplicarlo en diferentes. Tamaños. Nosotros ya sabemos. Lo que es un media query. Para qué sirve. Cómo lo podemos aplicar. Buster ya me los da. Resuelto. Con una serie de clases. Entonces. El fluid. Bajo un poquito más. Si encontramos. Cuanto ocupa. Si no encontramos acá. Miren. Vamos a ir a la documentación. Para que vean de dónde sale todo esto. Vamos a venir acá. Los que llegaron recién. Chicos. Tomen esta URL. E incluyan. E incluyan. Este link. Que les pongo acá. Dentro del HTML. Para que tengan ahí. El link. Imagino que lo tienen. En el culture. Se lo dejo ahí. En el chat. Como siempre. Para que. No se queden tan atroces. Y de paso. Tienen acá el HTML. El HTML. Y creé. Nada. Una clasecita sencilla. Dentro de. Un bootstrap. Css. Eso es lo que tienen que hacer. Esto es un archivo. Esto está en. En el bootstrap. Css. Ya saben. La mecánica. El HTML. El CSS. Lo creamos siempre. Entonces pongan ahí el contenido. Bien. Mientras que ustedes hacen eso. Sí. Les decía lo siguiente. ¿De dónde sale esto? Del container. Y el container fluid. Vamos a venir acá. Documentación. Vamos a ir por lo principal. Que es. ¿Cómo se incluye. Ustra. Ya lo hicimos. Sí. Sin que. Sin que hayamos leído esto. Perdón. Tenemos el kickstart. Es armar el HTML básico. Y después. Incluir el link. Después vamos a incluir el javascript. Por ahora. Incluimos el link. Y ya está. Es todo lo que había que hacer. Bueno. Ahí habla de cómo incluirlo. Por separado. Pero la verdad que no. No lo vamos a complicar al principio. Lo que quiero que vean. Es esta parte. Que dice. Prec. Container. ¿Sí? Dice. Ven. Contenero es la pieza fundamental. El bloque. De la pieza fundamental. Digamos. Me gusta. Que contiene. Marginaline. Tipo de cosas. Si bajo un poquitito. Me dice. El contenedor. Esto se podría llegar a. Traducir. Lo tengo deshabilitado. Ven. Dice. Es la pieza más básica del layout. Que se requiere cuando usamos. Grid size. Grid system. Grid system. Es el sistema de grilla de gustre. Que ahora lo vamos a ir viendo. Paso a paso. Pero por ejemplo. Container. El cual setea. El. Ancho máximo. De cada. Responsive breakpoint. ¿Qué es un responsive breakpoint? Nosotros ya sabemos lo que es un breakpoint. Cuando cambia el tamaño del dispositivo. Nosotros podemos hacer algo. Bueno. En bootstrap. Ya vienen de fábrica. Digamos. Y me dicen. Que una pantalla pequeña. ¿Sí? Es una resolución menor a 576 píxeles. Que una pantalla small. Es algo que es mayor a 576. Y acá me dice. ¿Cuánto es que usa? ¿Sí? El 100% se utiliza en pantallas pequeñas. Ahora. Si tienen. En una. Resolución. De mayor o igual a 576 píxeles. Usa 540 píxeles. Fíjense. ¿Cuánto falta para llegar a 576? Le da un espacio. Algo así como 36 píxeles menos. Que lo debe dejar. Para repartirlo entre 18 y 18. O sea. Dejo en margen muy chiquitito. De los costados. ¿Sí? Entonces. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Que son los breakpoints de bootstrap. ¿Sí? Ya no es que son cualquiera. Son estos. Yo quiero. ¿Puedo armar los míos propios? Sí. Pero en definitiva bootstrap usa lo suyo. Y me dice que el SM. ¿Ven? Cuánto utilizan cada uno de los. Resoluciones. Ahora vamos a ver cómo se aplica. Pero de acá salen esto que yo les contaba de los containers. Entonces. Yo le puse container fluid al mío. Y el container fluid está acá. Lo puedo encontrar. Y dice container fluid. El cual usa el 100%. El 100% en todos los breakpoints. Acá eso. Container fluid utiliza 100, 100, 100, 100. En lo que les decía antes. Y vale utilizarle 100% De la pantalla. De viewport. Bueno. Ahora. ¿Por qué hay un padding acá? Porque el P. Es el que tiene un padding. ¿Sí? Vamos a hacer así. Voy a agarrar ese P. Lo tenemos ahí en la. Bootstrap. Y voy a ponerlo por ejemplo. Suelto. Texto suelto. Sabemos que esto no hay que hacer. ¿No? ¿No? Texto suelto. El P suelto. Esto. Bs gutter x. 1.5 rem. Son variables. Sabemos que el menos menos. Es para definir una variable. Pero en este caso. Los utiliza para aplicar. Espaciado. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacerlo ahí. Volvemos a este punto. Volvemos al sistema de grillas. ¿Qué pasaría si yo quiero por ejemplo. Separar. Y ahí arrancamos con la parte interna. Esto es lo de afuera. Después vamos a ver los otros. Breakpoints. En la parte interna. Yo puedo. Una vez que estoy acá adentro. Necesito. Porque así me lo dice Bootstrap. Tener lo que se llama un row. ¿Sí? O sea que esto viene a ser otro contenido. Que puede ser un div. Con una clase. Igual. Row. El row es una fila dentro de Bootstrap. Que es necesaria. Para contener más cosas adentro. ¿No? Entonces. El row es eso. Es una fila. En definitivo. Y dentro de esa fila. Bootstrap trabaja con sistema de columnas. Que va desde una columna. A 12. ¿Sí? Una. A 12. ¿Bien? Vamos a armar. Esta pequeña parte. Para que sigamos entendiendo. Cómo funciona Bootstrap. Vamos. Entonces. Tenemos el container fluid. Vamos a generar un row. Y adentro del row. Vamos a generar esto. Que se llama. Voy a poner dos columnas. Así. Nada más. Pongamos que ocupan exactamente lo mismo. ¿No? Ahí. Dentro del row. Para eso. Lo que hacemos. Es crear un div. En una clase. Que diga. Boot. Eso. Es una columna. Y esto. Acá va a ser la otra columna. ¿Verdad? Entonces. Lo que conseguimos. Es el contenedor por fuera. Que ocupa el 100% de la pantalla. El row. Que está acá. Y las dos columnas. Que ocupan 6. Y 6. Al no ponerle ningún valor. En las columnas. Que ahora vamos a ver. Que se pueden definir. Valores. Ocupan. La mitad. Entonces. Vamos a agarrar el HTML. Y vamos a decir. Ok. Tengo mi sección. Tengo un div. Con una clase row. Que es lo que tenemos acá. Y ahora. Dentro de la clase row. Voy a poner dos div. Con call. Voy a poner. Dos div. Son columnas. Estos serían 6 columnas. Y estos. 6 columnas. ¿Lo ven? Eso es lo que me permite hacer Dentro de un montón de otras cosas Pero miren, voy a Le voy a dar un Acá, un row Voy a hacer un clic acá para que vean Le voy a sacar el rojo porque No me ayuda Asiste, me desasiste Ahí va Bueno, fíjense, cuando paso el mouse por encima del row Ustedes, desde ese punteado ya me pueden decir ¿Qué es lo que tiene? ¿O qué display tiene? Es un display de tipo Flexbox, ¿no? Playflex Y si miramos esto Esto es un flex item que ocupa exactamente la mitad Y esto, la otra mitad Es como podemos ir armando columnas ¿Qué pasa si ahora agrego una Tercer columna? Y digo, bueno Voy a generar otra Que tenga la misma Perdón El mismo class Ahí Se supone que esto se distribuye justo a la mitad No me sale así rápido acá Igual es fácil Pero bueno, esto En teoría ocupan todo lo mismo Entonces si yo genero esto Lo que obtengo son tres columnas exactamente iguales Provenlo Vamos a agregar acá una columna más Entonces en vez de tener seis columnas Si dijimos que un total de doce columnas Voy a tener cuatro columnas Por cada una que ponga ¿Ven? Perdón Sí, cuatro por tres, doce Este ocupa cuatro Este ocupa cuatro Este ocupa cuatro Y lo distribuye exactamente igual Así podemos ir agregando Entonces ahora voy a sacar esto Y simplemente voy a poner Columna, columna, columna Ahí, pongo una más Tengo tres Tengo cuatro, perdón Ahí digo, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Once ¿Qué pasó acá? Por más que haya once Ya no entran En el row Y lo que hace es Los tira para abajo Si agrando la pantalla Entran Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Nueve, diez Once Podría meter una más Me imagino Doce columnas ¿Sí? Ahora Ahí es un row Como dijo Ignacio Seis arriba Y seis abajo Pero sigo estando dentro De la misma columna O sea, dentro del mismo row ¿Ven? Y tengo marcadas Las doce secciones ahí A doce columnas Están siguiendo con la idea, chicos Cómo funciona Esta parte del container Del row Y de las columnas ¿Vamos bien? Sí Perdón, lo que estás cambiando Es el viewport O estás solamente Achicando la pantalla Solamente Agrandé Y achiqué Ni siquiera tengo activo El modo response Solamente achiqué Perfecto Bien Entonces ¿Qué pasaría si yo quiero armar Por ejemplo La típica Un formulario Del lado izquierdo Que digan C ¿Qué pasaría si yo quiero armar? Registro Y del lado derecho Que diga login ¿Ves? Ahí Oh, enorme No importa Este h1 quedó por fuera ¿No? Está ahí como Tirado Después lo vamos a Pero por ejemplo Yo Si quisiera armar Un formulario Yo tranquilamente Podría venir Y con bootstrap Armarme un formulario De login Y de registro Vamos a ir atacando Esos temas Pero Vamos a ir un form Y empezar a escribir Acá mi formulario No voy a entrar En detalle en esto Porque Quiero que entiendan esto ¿No? Lo estoy armando Para que vean Cómo se separan Los elementos Bueno Ahora sí voy a activar Tell Responsive Y les pido a ustedes También que hagan lo mismo ¿Sí? Les paso el HTML Como lo tengo Hasta acá ¿Qué pasaría Si yo estoy En una pantalla Muy pequeña ¿Cómo se podrán ver? ¿Cómo se ven generalmente El registro Y el login? ¿No? Se ven Al máximo posible ¿No? Se expande todo Lo que yo Tengo de dispositivo O sea Si agarro el celular Y tengo una pantalla Mucho más chiquita Entonces lo tengo que ver Más al El scroll Hacia abajo Que hacia El horizontal Pero siguen Se siguen viendo iguales Si yo a chico O a grande Siguen ocupando 6 y 6 ¿No? ¿Se le ve Algo parecido a esto? ¿O no? Sí, pero no Bien Entonces Ahora vamos a pasar a esto Vamos a intentar Aplicar esto Pero todavía no Con el container Sino que vamos a ir ahora Con la parte De las columnas También Llamamos al bootstrap Y entremos a la parte De las columnas ¿Qué tenemos acá? ¿Para qué sirven? Bueno Las columnas Le permiten hacer esto Que yo ya les estoy adelantando ¿No? De jugar con la disposición Y cuánto ocupan cada una Pero además de eso Yo puedo decir Bueno Necesito que en un tamaño Determinado De positivo En vez de ocuparse Ocupen 12 ¿Cómo harían eso? Con las herramientas Que tienen hasta ahora Tendrían que hacer Un media query Respectar el tamaño Del dispositivo Y que ocupe ¿No? En una pantalla pequeña De 100% Y si no Por ahí de 50% Bueno Aboostr Se los regala Prácticamente Es súper fácil Tiene Bajo un poquito Bajo un poquito Bajo un poquito Acá Columnas breakpoint ¿Sí? ¿Cómo funcionan? Para no leer todo esto Básicamente Tengo que tener en cuenta El infijo que está acá ¿Sí? Esto que dice SM LG El SM Para pantallas pequeñas Léanlo con cariño Yo ahora les voy a explicar Cómo se aplica directamente Bueno Estoy en un dispositivo Que dice 425 Tengo que tener en cuenta Esto chicos Me tengo que más o menos Acordar Esto que vimos acá arriba Que es el tema De la grilla Entonces Del De los breakpoints Los breakpoints Se aplican en estos tamaños ¿Sí? SM Es para Small MD Para Medium LG Para pantallas grandes Y acá me dice La resolución Entonces Si estoy en 575 Estoy acá Voy a ir a 575 Estoy en un tamaño Que se considera Para Bustra Extra Small ¿Sí? Y acá dice Ninguno Infijo Ninguno Significa que sería Un Col Por ejemplo Para nosotros Aplicando esto A las columnas Por eso es que yo había puesto Anteriormente Solamente Col Y no tiene nada más Esto aplica Para todos Col Aplica para todas Las resoluciones Y se divide Exactamente En 6 y 6 Porque son Dos nada más Como máximo Puedo tener 12 Dentro de un row Se dividen por dos Y ocupan 50% cada uno ¿Qué pasa? Yo ahora quiero que Como le dije recién En la pantalla Pequeñita 575 píxeles Esto ocupe 12 Y el login ocupe 12 ¿Cómo hago eso? Simplemente vengo acá Y le digo Ok Col En SM Ocupa 12 ¿Sí? Entonces podemos sacar esto Ahí está Entonces Ahora el que prevalece Es este Y el otro Se acomoda A lo que le sobra A este Que está acá Pero para hacerlo Similar Vamos a poner Que este otro También En una pantalla Small Ocupe 12 ¿Sí? Ahí me siguen Más o menos Muy bien ¿Qué pasa ahora Cuando me pasa Un siguiente? Una siguiente Dimensión Que sería esta La SM Por ejemplo Perdón A la MD La MD Dice que se considera Cuando estamos en mayores Iguales a 768 Entonces Entre 576 Inclusive Aplica el SM Si no tengo nada más Va a aplicar Esto siempre ¿Qué quiere decir Si no tengo nada más? Si tengo una sola Definición Va a ocupar eso Siempre 12 Siempre ¿Ok? Eso significa Se vuelve 575 Vamos a pasar Al siguiente A la siguiente Al siguiente Breakpoint Perdón Sería el MD Entonces yo digo En pantalla Mayores o iguales A 768 Píxeles Que tenga ¿Cuántos? No sé El de arriba Quiero que tenga 7 columnas Y el de abajo Quiero que tenga ¿Cuántos? 5 Por ejemplo 5 Ahí me suman 12 Por ejemplo Pero solo se va a aplicar Esta regla Cuando Cuando esté en 768 Inclusive Hacia arriba Vamos a ver si funciona Lo guardo Avanzo Avanzo Sigo incrementando Siempre va a ocupar 12 7 6 5 Por ejemplo Sigo estando En una resolución Considerada Small Tuvo 1 7 6 8 Me estoy dejo todavía 7 6 7 7 7 6 8 Bien Ahí paso a tener 7 7 Columnas Y 5 Prueben 7 7 7 8 8 7 8 9 Bajo un pixel Pum Vuelvo al anterior Subo un pixel Pum No entendí bien ¿Qué serían columnas vacías Para ordenarlo? Dice Alejandro Columnas vacías Para ordenarlo A ver Acá Vuelvo un poquito Alejandro Estás ahí Yo he dicho Que lo siguiente ¿No? ¿Para qué sirve Bustra? Para poder Mantener Digamos Para poder Maquetar O para poder Trabajar Las clases O las grillas Los alimentos De html De una manera Más simple Y no hacerla Todo manual Si no vamos a basarme En las clases Que ya me da Prefabricada Entonces arrancamos Con la clase más básica Que es la Container Fluid Dijimos que esto me da Esto que está acá Sería como La parte de afuera O el esqueleto O el contenedor De ahí pasamos A lo más interno Dijimos Bueno La otra unidad mínima Es Tener en cuenta Un row Y dentro De los rows Se definen columnas Cuanto De 1 A 12 Como máximo Si Si vos no definís Nada Cada columna Ocupa 1 Si definís Dos columnas Lo que hace Ocupa Pero cada col Ocupa de 100 Si hay una sola Dentro de un row Pero acá Si teníamos 2 Lo dividíamos Por 3 Teníamos 3 Lo dividíamos Por 3 2 Por 3 Perdón Si hay 2 Solamente ocupan El 50% Cada uno Etcétera Eso es Un poquito Para lo que Funciona Entonces Nosotros Lo que estábamos Haciendo acá Es Dimos un pasito Más Y dijimos Bueno Aparte de eso Hay unos breakpoints Que nosotros Antes los hacíamos Con media query Hay que tenerlo en cuenta Bueno ¿Qué pasa cuando Me voy a una pantalla Grande? Mayores o iguales A 992 píxeles Bueno Ahí entra LG Entonces yo puedo Ponir acá Y decir Ok Col LG Que quiere decir Que cuando Me pase A esta resolución Empieza a aplicar Lo que le ponga Con esto Entonces bueno En pantallas grandes ¿Cuántos suelen ocupar? La mitad Digamos 6 y 6 En principio Entonces En col LG Ocupo 6 Acá Y debajo También ocupa 6 A ver Guardamos Vamos a 990 990 Por ejemplo Seguimos en una Pantalla MD ¿Por qué? Porque no me pase Todavía de La resolución 992 Que es lo que me dice acá ¿Estamos bien hasta acá chicos? ¿Me siguen? Voy muy rápido Vamos Excelente Entonces vamos Un pixel más 991 Perdón 991 Y uno más 992 ¿Ven que se corrió un poquito El login? ¿Por qué? Porque pasó de ocupar 5 A ocupar 6 Entonces Mita y mitad ¿Sí? Bueno Así con el siguiente Extra large De and Pantallas de 1200 Píxeles para arriba Bueno Vamos a hacer la prueba Col Guión XL Guión ¿Cuánto quiere que ocupe? Vamos a cambiar El orden Vamos a decir que te ocupe 5 Te ocupe 7 ¿Se pueden visualizar mejor colocando diferentes colores Borde a la caja? Sí José Tal cual Eso Le ponemos acá No sé Let Voy a inventar una Ya que está Ya que está Mira BG Guión Es BG Guión Warning Ahí Estos BG Son clases prefabricadas de gustos Que ya vienen con los colores también por defecto ¿Sí? El success es el verde El warning es el amarillo Después puedes usar el info Puedes usar el primary Puedes usar el secondary El error No, el error no existe Esto era Danger Perdón Que es rojo Son todos los colores de fábrica que ya vienen Lo voy a dejar en Info dije Esto no afecta en absoluto todo esto que está acá Bueno Quería aplicarle al LG ¿No? Al XL Perdón Al XL dijimos que ocupe 5 Y el otro 7 Y esto aplica en mayores o iguales a 1200 píxeles Entonces Vamos a nuestra pantallita Vamos a 1129 Siguen en 6 columnas porque sigo en la resolución anterior Le paso un píxel más arriba Aquí 7 Y 5 Bien Y faltaría el último Que es el XXL ¿Tiene alguna guía Para ver los colores? Mati Si ahora lo vamos a ver Cerramos esta parte de los breakways Y te paso los colores Vale Vamos al XXL ¿Está? Que aplica en los mayores o iguales a 1400 Entonces digo Bueno, no sé Que este tenga 4 Y este tenga 8 Por ahí complete Ahí Entonces me voy a ir a 1399 Y voy a seguir en esta resolución Porque Mayores a 1200 Menores a 1400 Entonces Voy a estar acá En 1399 todavía 399 Sigo en la misma resolución Me subo un píxel más Ok 4 y 8 Bueno Y eso es un poquito la idea ¿No? Voy a ir bajando Y así es como funciona esto Y se van adaptando Y después Creo que ya no hay más Esa es la última resolución Que tenemos hasta acá Si ustedes quieren armar Alguna intermedia Lo pueden hacer Pero la verdad es que Ya viene todo bastante Perfectito Para que usemos Esta resolución Pero Si se dieron cuenta Como en este caso Es una sola fila Con dos columnas Y siempre Uno es la que dirige Por así decirlo ¿No? El otro se va adaptando A lo que falta O resta Yo podría decir Bueno Le pongo a la de arriba Y el de abajo Basta con que le diga Hold ¿Sí? Entonces definí Solamente para este El otro se va adaptando Lo que le falta O sea Lo que le resta de espacio El call Se expande al 100% De lo que tiene ¿Se acuerdan? ¿No? Por eso al principio Pusimos eso Entonces miren Ahí Queda acá Ok Ahí va ¿Sí? ¿Ven? Siene exactamente igual Podría de vuelta Hacer el paseo ¿No? Por esta Y van a ver Que se acomoda Solito Porque el call Usa el espacio Que le deja El de al lado ¿Se entiende? Entonces no hace falta Que siempre tengan Que sumar los dos Y que de 12 Con que le pongan A la columna de arriba En este caso Porque son solamente Dos columnas Y ahí se acomoda ¿Se acuerdan? En el dispositivo El máximo es 12 El máximo es 12 Que ocupa 12 Y el otro hace Y va para abajo Y ocupa 12 ¿Sí? Si vos Haces lo mismo En la columna Acá todos los infics ¿Qué pasa? El que coordina Que gobierna Cuánto vale El de arriba Es el que tiene Explícitos los valores El otro se adapta Por tener call A todo lo que le queda De espacio Ok ¿Sí? Como que hace Automáticamente Hace la diferencia Exactamente Gracias Carlos Si tuviese Si tuviese Tres columnas Y solo le indico En el primer DIV Los parámetros El resto me divide A la mitad De lo que resta Exacto Perfecto Y otra cosa ¿Se hereda también El color Si no se lo indico? ¿O me queda Lo que tenía Del color? No Es para ese Deep background Lo que tenés Acuérdate Es una caja pintada Lo que está adentro Si no le pones nada Se va a ver Como la caja Que lo contiene Si le pones un color Chau Pisa Gracias ¿Ibas a decir algo? Sí Debo preguntar lo mismo Si agrega otro columna Y le pongo condiciones El primero y el segundo Si de último El tercero Ya quedaba Implícito Cuanto le quedaba Exactamente No me he dado cuenta Que tenías tono cordobal Nada que ver Sí, sí El cordobal Si haces así doble ¿Ves? Login, login O sea, es mágico Anda Muy bien Hay que salir a usarlo Y fíjense que acá estamos En un perfect pixel ¿No? Es un pixel arriba Un pixel abajo Aplicamos ese cambio Como hicimos antes A mano Pero ahora A nivel de gusto Bien ¿Le podría dar una altura A esto? ¿O qué dicen? A las cajas Y acá es como lo que ya aprendimos Si yo quiero una caja Que tenga tanto de altura Sí puedo hacerlo Por ejemplo No sé Existen clases prefabricadas de altura ¿Ven? BH100 ¿Qué significará? 100% Exactamente No recuerdo todos los BH que tiene Si era 25 A ver, déjenme ver 50 O 75 No, creo que solamente tiene el BH100 Sí cambia para los W Si ustedes quieren hacer WID 25 50 75 Y 100 Tienen las clases prefabricadas Después la vamos a ver Pero bueno Detalle que quería contarles Seguimos un poquito más Ya tenemos entonces Manejo de container Ahora Si yo digo Este container No quiero que ocupe El 100% En tamaños Más grande Si no me quiero que ocupe Menos espacio ¿Se entiende? No quiero que ocupe El 100% En el container Siempre Quiero que cuando estoy En una pantalla grande En vez de usar el 100 Ocupe menos espacio Si yo cambio el fluid Solo por container ¿Ven lo que pasa? La chica La chica No ocupa el 100% ¿Cómo hago eso? Bueno Ahí es donde entran Estas clases Que están acá Voy a volver un poquito Lo voy a container De vuelta Y aparecen los Container breakpoint ¿Ven? De vuelta Container guión Y el breakpoint Que quiero usar Y Entonces Puedo usar Container sm Container lg Container xl Bueno a ver Vamos a ver Si podemos cambiar Que Container Guión Sm Ocupa el 100% En pantallas pequeñas En small Ocupa 540% Vamos a hacer la prueba Container sm Vamos a ver Ese segundo container Que te queda ahí No te afecta en nada Digamos El que te quedó suelto Lo voy a sacar a propósito Ah ok Para que no Engañe al enemigo Ni al amigo A ver Entonces estamos Dijimos que en pantallas Que son Mayores a 576 O sea En menores Ocupa el 100% O sea que 575 Ocuparía el 100% Supuestamente Vamos a ver Ocupa el 100% Porque estoy en En 425 575 575 Sigo ocupando el 100% ¿No? Me voy un píxel para arriba Y entraría en esta parte ¿No? O sea Entraría acá Ya me salí de acá Me voy a esta parte Vamos a ver Vamos a ver Ahora Lo mismo Que acabo de explicar Para las columnas Si entendimos eso Aplica para todas Esto Tengo que ver En qué punto Se hace el break Y ahí me dice Cuánto va a ocupar El ancho ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona Esto del contenido también? O hago un ejemplito Paso a paso Eh Se entiende Se entiende perfecto Ok Bueno Fíjense después Ah bueno Esto ya lo conocemos El tema de Guter Que se los mostré así Pero no les expliqué Espacio Eh Son Separaciones El gaps En inglés era espacio No sé si es espacio Separación Si hay algún máster en inglés Me puede desaznar Es como un espacio ¿No? Sí Sería como el hueco Digamos Gracias Como un espacio Que hay entre dos cosas A mí hueco Me suele a hole A hole Pero me parece Que es otra cosa ¿No? Eso es agujero Hueco pero figurado Exacto Hueco pero figurado Digamos Thank you so much Ignacio Bueno entonces Entonces Estos Y acá si es Guter Supongo La pronunciation Podemos usarlo Para hacer separaciones Entre nuestras columnas Entonces por ejemplo Aparecen los PX Van a aparecer los PI Van a aparecer un par de cosas Léanlo después Yo se los voy a ir mostrando Porque es más fácil Aplicarlo Que estar leyéndolo todo Supongamos Y pongamos Que quiero hacer Una pequeña separación Me voy a ir a una pantalla Más para ver ¿No? Una separación Entre estos dos Que no queden pegados Que están ahí Verde y amarillo juntos Más me voy a ir a una pantalla Más grande Para que haya 6 y 6 Ahí Pongo el 100 Esto no me gusta Que se autoajustan Y digo Y digo bueno Entre este Y este Que haya una separación Entonces digo Bueno A ver Fíjense como funciona Se lo muestro Y después ya Lo pasamos de lado Si ustedes tienen Dos columnas Como acá Dice GX5 ¿Qué significa GX5? Bueno Es una separación En X O sea Así Y después está La que es en Y Que es una separación Así En X sería Left Y Right Entonces yo puedo Venir acá Y decir Ok Que haya una separación Pero en vez de empezar Con G Vamos a arrancar Con los padding P Guión Y acá le puedo poner Cuanto quiero de separación ¿Ven? Ese borde Ese Ese color radioactivo Que tiene de fondo Es porque el background Es Mi section Tiene este colorcito Y le doy un padding De 1 Padding de 5 Ven que Todo el borde Ese es la separación Eso es el P Una pregunta Profe Perdón El Codger No lo Digamos En la parte Del CSS Vos no lo No lo pasaste ¿No? Porque yo lo tengo en rojo Todavía O sea Vos en un momento Lo cambiaste ¿No? El CSS ¿Me mostraste el CSS Lo pasaste a blue? Sí Ah Me puse este color Me puso rojo Y me estaba mareando ¿Por qué me daba distinto? Gracias Bueno ¿Ven que el P Guión Equivale al P Top Right Bottom Y Left Es como que ocupa Todos los espacios Y le pone 1 O sea El 1 este No es un pixel Ustedes lo miran Voy a Voy a Infeccionarlo Este P1 Es 0.25 Rem Pero ustedes ya son unos máster En calcular Con los rem ¿No? ¿Cuánto sería esto? ¿Cuatro píxeles no son? Claro Porque 16 píxeles Es un rem ¿No? Claro Excelente Sería 16 dividido 4 ¿No? 0.25 Es un cuarto De Bueno Estamos metiendo matemáticas Pepe ¿No? Pero sí Básicamente Si 4 cuartos son 16 Acá 0.25 Sería un cuarto ¿No? La quiero Hacer más fácil Y no más complicado Pero bueno El P Lo aplica para todos O sea Ahora yo le puedo decir Px Px significa A izquierda Y a derecha O sea En el eje X Tienes Left Y Right Eso es lo que quiere decir La X ¿Entiendes? Lo mismo Puedo decir PY Le puedo dar más En PY Es un poquito menos En X Le doy una guasada En Y Para que te dé la diferencia Iván Decime Sí Consulta Ahí en el Px PY Que pusiste El valor En 1 Y en 5 ¿Vos lo podés poner En Pxen también? ¿O se pone así solo? Las clases de Bustra Vienen prefabricadas Ah Listo Y significa que El P5 Por ejemplo Tiene ¿Cuánto? Bottom ¿Ves? Y top Que es en I Bottom y top Tienen 3 y 3 Rem importa Ok Listo Está bien Gracias Bien El 2 ¿Cuánto vale? A ver 0.5 rem Bueno Bueno Así Eso es un Un Px O sea un padding Pero también Está el margin El margin Se lo voy a poner Por ejemplo Al de adentro Al call Al call Al call Le voy a poner Un margin De Lo mismo Si le hago Un margin De 1 ¿Qué es lo que hace? Le agrega A cada uno De estos Un M Acá M1 Que equivale A 0.25 rem Y se lo aplicó Arriba Bueno Esto igual Va a quedar horrible Esperen que Le voy a sacar El background Este Porque ya Está transparente Y le Fíjense A este Que le di Un pequeño margin De 1 Se hizo Un poquitito Más chico Que el de al lado ¿Ven? El verde Es un poco Más chiquitito ¿Por qué? Porque acuérdense Que esto está En En border Box ¿Cuál es lo que vimos? La caja Box modeling Bueno Entonces Al darle un margin Se hace más chiquito Porque termina Ocupando todo Pero le resta E incluye el margin Entonces se hace Un poco más chiquito Le está poniendo Los cuatro márgenes Arriba Abajo Y a los dos costados ¿No? Por ser M A secas Y el guión Sí Es arriba Ahora si le haces De vuelta Lo mismo MX Solo a los costados MI Solo arriba Y abajo Lo que pasa Con el background Se veía más La diferencia Con el color De background Bueno Voy a sacarle Este mi section Y ya voy a trabajar Con VG Guión Warning Lo puse Amarillo Después No Import No hace falta Que creen mis clases Si quiero las puedo usar Por respecto A las que vienen Perdón Me doy cuenta Pero por las dudas Pregunto Bootstrap Pisa todo Eh Sí Te pisa Vamos a Pisa todo Sí Esto lo que dices En realidad No es que Sí pisa Casi todo De HTML Porque le aplica A los H1 A los H2 A los DIP A los P A los Todos Le aplica ciertas características A los TAC Por defecto Al P Al No sé Al A Al spam A esos que son TACs de HTML Y a los contenedores Están las clases Está D Container Row Call ¿Sí? Y los margen Y los FAD Y todo ese tipo de cosas Lo manejan con esto Que yo te estoy mostrando ahora Entonces Pisa todo No me animo a decir que todo Pero gran parte Pero gran parte De las cosas De HTML Las Sí Las reemplazan ¿Está bien? Y se dice Porque me da la sensación Como es Como que Es lo último que lee Con lo cual Actualiza al final Es una sensación Sí Son clases Viste Rubén Cuando creábamos Nuestras clases propias Que incluíamos Ya sea en el GED O desde un archivo externo Es un archivo externo Enorme Te lo voy a mostrar Mira Voy a buscar Voy a buscar Voy a buscar Sé que encima Esto está puesto Con SAS También lo voy a buscar acá Y Page Esto es Lo que vos estás viendo Y en base a esto Ves que tiene El dos puntos root Vos ya sabes que es Definimos variables Mirá Acá están todas las variables Ves Que usa bootstrap Después arranca A aplicar Cosas para Un Esto es un selector De Atributos Acuerdan que lo vimos Cuando era igual Puedo seleccionar Cosas por el tiempo Entonces empieza a armar Empieza a Sobreescribir cosas Te arma las media query Para los tamaños X Te arma los col Te aplica Todo Una serie de estilo A las otras medias query Entonces sigue aplicando Todos los media query Le aplica a los botones A los formularios Sigo bajando Ves Todo esto Es la gente Que hizo Ustrad Dice Bueno Yo te doy Todo esto de fábrica Vos usalos Aprende a usarlo Leete toda la documentación Y usalo Eso es lo que hace Gracias De nada Bien Los comentarios Perdón A ver que dicen Por ahí Creo que sí Está predeterminado Igual parece que Lo puedes usar también Anular Sí Bien A ver Yo no sabría Para qué Lo anularíamos Porque ahí cancelaríamos Todo lo que hace Ustrad por defecto Si vos le cancelás El border box No Pero eso viene a propósito De lo que yo pregunté Más arriba De si el border box Estaba predeterminado Sí Sí Viene por defecto Por eso Fíjate que Bueno Esto en realidad Es porque tiene un H1 Ya puesto ahí De cajón Pero Tiene reseteado Todos los Marks Tiene como Un reset General Bueno Estábamos con los De Guter Entonces Tenemos el padding Ya sabemos que En X y en Y Funciona de una manera Y es sin X o Y Aplica para todos Lo mismo para el margin Entonces ahora Voy a sacar Estos Voy a armar Mejor dicho Otro Otro row Acá abajo Donde No le pongo Ni padding Ni margin Y lo voy a hacer Sencillo Voy a poner Solamente dos Columnas Y Y Le voy a poner Secondary Y a este le voy a poner OK Primer Bien ¿Cómo hago para separar Este row De este row? Ven que están pegados ¿No? Estos y estos están pegaditos Entonces ahí yo puedo venir Y ver Qué más me ofrecen Los Gutters Que tenemos acá Le aparece G5 Perdón GX Y lo mismo que el P Y el GX D1 Algo medio raro Pero miren Vamos a ponerlo acá Aquí Le ponemos acá Le paramos sobre este Y aplica este BS Guión Booter 0.25 ¿Ven lo que hacen? No Yo la verdad Lo miro así Y no termino de entender Si es un padding O es un margin ¿Ustedes qué dicen? Porque yo lo miro Y no me dice Ni margin Ni padding Pero lo puedo inspeccionar Entonces me voy a ir a Compute Me voy a parar acá Y voy a determinar Qué es esto Menos 2 O sea que es un Margen negativo Por lo que veo No les voy a mentir No suelo usar mucho el G Pero bueno Acá es donde aparece Y así como está el GX Obviamente puedo aplicar El GY también ¿Ven? Vamos a ver Un poquito acá La documentación Nunca está de más Leer un poquitín No viene mal GX- Dice Pueden ser utilizados Para controlar El espaciado horizontal El width A ver Por ejemplo Dice En el siguiente ejemplo Podemos incrementar El padding Con PX-4 Bueno ya sabemos El padding-4 ¿No? Vamos Vamos un poquito Si No termino de ver La utilidad En principio ¿No? Yo sé que ustedes Después se van a poner curiosos Y lo van a chosmear bien Vamos un poquito GX ¿Qué es lo que hace? A ver Una forma alternativa Es agregar Dice Alrededor del envoltorio El punto row Con Overflow Hide Hay mucha separación Los GX Vertical Guter Esto ya lo vimos GY Hay una separación vertical A ver Vamos a aplicarlo Entre los Entre los rows GX GY GY No hay cambio GY No sé si no existe GY Pero parece que no funciona Así que Lo del booter No me voy a meter De lleno No hay mucha separación GY Y un 5 Están las 4 dentro del mismo div Dos Tres Esto es un row Esto es un container Estos Vos tenés dos rows ahí Por eso Claro Y acá en el ejemplo Que tiene A ver Vamos a Es un row Con una Dos Tres Cuatro Columnas De seis Cuatro Columnas De seis Con seis Vamos a hacer lo mismo Quiero verlo igual Que funciona Tres Cuatro Y acá le ponen un G Guión Y de cinco Pero aparte le agrego algo más Ahí está Cinco No logro ver la utilidad Perdón No 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 Me falta algo Flow Hidden Ah Se me está poniendo acá arriba Por eso no queda igual Lo deje Lo voy a dejar ahí Luego revisamos la clase Que tiene un poquito más En detalle Con el P Y el Con el Pad Y en el Margin Estamos bien por ahora Bueno Vuelvo un poquito más Para acá Salgo un ratito De los booters Me voy a la parte De Flex Que ustedes ya lo conocen Vamos saltando un poquito Sobre las cosas Que ya conocemos Flex ¿Cómo activo Flex Utilizando Boost Con la clase D-Flex Entonces Voy a armar acá Un Separación Un HR Voy a armar otro Section Voy a hacer que Tiene una clase D-Flex Y pongo Un P Con un Lorem Más 2 Un Lorem 2 Flex Flexible Habilitado Con Flex El solo hecho De agregarle D-Flex Ya me genera Ese contenedor Si yo le saco esto Fíjense Son dos textos Y como son Párrafos Son de tipo bloque Ya sabemos Este comportamiento Cuando le activo El D-Flex Pum Uno al lado Ahora Si se dan cuenta Estos Están Pegados A los Digamos Al Borde ¿No? ¿Por qué? Porque no sigue Esta regla Que armamos acá Nos pusimos Un contenedor Por fuera Hicimos un Row Hicimos un Colanar Tiramos así Derecho viejo Un Section Con un D-Flex Entonces Traten siempre Lo posible De Si van a armar Algo así Primero Esto tiene que ser O un Row ¿Por qué digo un Row? Porque se supone Que ustedes Todo lo que vayan a armar Debiera estar Dentro de un Container Entonces Acá inclusive Esto no estaría Del todo bien ¿Por qué? Porque tendría que estar El Main Acá Y a ese Main Es al cual yo le tendría Que decir Bueno Vos Main Tenés una clase De tipo De cosa No siempre va a ser así Pero en principio Si el Main Va a contener Todo lo que tiene Mi página ¿Ves? Ahí sí Todo lo que esté adentro Ahora vamos a esto Pero todo lo que esté adentro El Main A esto le falta Su Row Quedó como todo Todo fallado Ya que está Arreglemos Eso que está ahí Le paso el código Y arreglemos Que se vea bien Más o menos Parecido a lo que estaba antes ¿Ven que quedó todo Desfasadito? Con lo que vimos hasta acá Y en los minutos Que nos quedan Podemos llegar a resolver Este desfasaje Que nos quedó De cosas ahí Pausa un ratito Bueno Se pusieron a trabajar Me imagino ¿No? Y algo Tengo que haber solucionado El inconveniente Yo lo que hice Ya uno también Lo solucionó Si quiere compartir La solución Puse el Main Arme dos sections Los sections Son los Row Y acá Acá me faltó meter Esto dentro del Row Porque Pasan a ser Los sections Pasan a ser Los 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 Rows Entonces Y cierro Section Entonces ahí Me quedaría In Con el container Section Section con los Rows Y los colores Section con los Rows Y adentro Tenemos los Colts Ahora ¿Es necesario que sea siempre así? No necesariamente Pero bueno Era para hacer un poco El ejercicio Yo lo corregí Poniéndole Container Fluid Al section Al main Y al section A los dos Sí En teoría El container Lo vas a poner Una sola vez Como bien arriba Que es el contenedor General de todo Y después Son todas Secciones con Rows O div con Rows Que se paran Allá dentro Del main No quiere decir Que esté Es un poco Lo que ellos te dicen De cómo se usa Pero De vuelta Esto no es 2 más 2.4 Miren Carlos Yo hubiese hecho Lo mismo Solo que no me acordaba Del fluido No me acordaba El nombre Pero lo hubiese hecho Porque Cuando cambia El viewport Si no se te desacomoda Todo creo Mantiene Por eso justamente Esto es responsive Porque Lo que hace el viewport De afuera Esto El SM Es lo que vimos Hace un rato Es decir Mira Lo de los containers Y dice Ok ¿En cuál estoy? En SM Entonces Te tomo el 100% Para pantallas chiquititas Para los small Te tomo esto 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 En cada uno de ellos Es lo que cambia Después Adentro Del Rows Y las Col Se acomodan En base a lo que vos ya definiste 4 3 O 2 O 6 O lo que sea Ves que acá Tengo un SM Que me dice Que pantallas chiquititas Es el 100% Ocupa el 100% Pero en cuanto te vas Yendo En un momento Para dejar de ocupar el 100% Ocupa menos Ves Y lo de adentro Se va a acumular Ahí Ves que se corrió Ves que O sea No te queda el centro Y el centro A eso me refería Pero probablemente Con el fluid tampoco Y acá tenés A ver ¿Qué dice acá? Vamos a parar un segundito Acá dice Que tenés ¿En qué resolución estamos? 1266 Estamos entonces Estamos acá Acá estamos ¿No? Entre este y este Entre XL Y el XXL Entonces Dice que entre XL Y XXL Tenemos este Ocupa 5 ¿Ves? Está bien Sí No Yo me refiero a que La idea era acomodar Digamos que esté en una columna En el medio Te quede algo Razonable No No en zigzag Claro Es estéticamente bien Decir Rubén Como que Quede estéticamente bien Decir Rubén Algo así No de fácil Claro Como que queden Dos columnas Similares O sea No que El primer row Tiene dos columnas Y el segundo row Tiene otras dos columnas Digamos Pero eso creo que es Porque él lo definió así Y no Por eso Yo entendí mal A lo mejor Y por él Estaba pensando en otra cosa Claro Yo Había quedado así Como medio Corrido El colorcito verde Superpuesto a lo anterior Y la idea era Ponerlo dentro del Container Dentro del row Dentro del col Y que se acomoden solo En base al dispositivo Al tamaño ¿Era eso o no? Ok Esto acá se ve feo Porque esto está tirado Con un deflex Creo nada más Por eso se sigue viendo así No, no tiene nada Inclusive Está así tirado Quiero responder una pregunta Que me hicieron antes No sé quién ¿Cómo identifico Un sitio hecho con bootstrap Y otro no? Una cosa así Marcelo Mirá Esto Si vos lo mirás así Lo podés inspeccionar Creo que ya lo habíamos tocado A la vez anterior Al banco Si no sabés Botón derecho Ver código fuente Mirá que dice acá Venís a este Otro distinto Ver código fuente ¿Sí? O sea Se usa Para identificarlo Podés ver el código fuente O podés hacer botón derecho Simplemente Inspeccionar Y te vas a fijar En las clases que usas Y las clases que usas Dicen call Dicen row Dicen container Y ya está Esperá Volt LG2 MD7 ¿Ves? Y así Fluid Esas clases Lo que pasa es que todavía Como es tan nuevo El bootstrap Por ahí De esa forma Se ve mucho más claro Con el nombre de la clase Cuando lo invoca Tal cual Bueno Todo esto ayuda un poquito A darnos cuenta Cuando es que Están trabajando con eso Bueno Yo creo que Para hacer una intro De Ustrap Me parece que es un montón No sé ustedes Por ahí A mí me parece poco Pero no sé a ustedes Qué les parece Por ahí mucho Está bien Hay muchas preguntas ¿Usted puede hacer una pregunta más? Dale Si pueden anidar Las columnas O sea Si yo adentro De donde dice registro Quisiera meter un div Con otra Dos row Y dos columnas más Lo puedo hacer ¿Acá? Ahí adentro Sí Sí Metés un div Y meto otro O sea Querés que sea un row Y querés meter Sí O dos rows Cualquier cosa Pero se puede anidar Ya está Está ok O sea No sé si estaría Del todo bien Que metas un row Dentro de un call Habría que ver Cuál es la necesidad Eventualmente Acá podés trabajar Tus propias clases ¿Sí? Porque esto es el maquetado externo Esto te dice Del lado de afuera Del lado de afuera Es el container Con el row Y las calls Del call para adentro Podés trabajar tus clases O sea Darte vos tus estilos Eso es un poco Ahí tendríamos un problema Con las dimensiones Tendríamos un problema Seguramente Si vos las manejás Te va a acomodar En base a tu columna En base a esto Si vos por ejemplo Acá metés A ver Vos querés un div Con dos columnas ¿Puedés hacer un div Con dos columnas? Sí ¿Ok? A ver A la siguiente Lo pongo Lo pongo dos Tenés dos columnas ¿Qué pasa? Como estás ya Ya estás adentro De tu div Estos dos div Que son de tipo Playblock Entonces ahí podés Empezar a jugar Y dices ¿Qué quiero hacer con esto? Y Quiero que sea Un contenedor flexible Para que queden bien ¿Ok? ¿Y qué quiero? Bueno Empezar a sumar Lo que vos quieras hacer ¿No te digo Que no podés meter un row? Sí podés meter un row Ahí se arma Y No sé si se arma El tole Tole Pero La prueba Si se asume El ancho De la columna Supongo que sí Sí, mirá No, se fue todo Se fue todo Ahí está El 100 Está bien Porque es un row Que ocupa Lo máximo De lo de afuera Que lo de afuera Es el con la columna Ese era el tema Porque es el 100 Del viewport No es el 100 De la columna Me destruyó La columna De afuera No, no, no Es el 100 De lo que lo contened Ah, no, mirá No, es el 100 De lo que lo contened Sí, sí, sí Bien De hecho Eso A tu pregunta Venís acá En las columnas Y seguís mirando esto Yo les tiré un centro ahí Pero acá mirá Tenés más ejemplos Tenés Como hacer todo este Quilombo de cosas Hay que ir chusmeándolo Pasito Bueno Yo creo que por ahí Es suficiente Les voy a pasar el link De la Para que firme en el presente Y estaríamos por ahí Y el código, profe Copia el código final Dale Ahí te lo paso Gracias Bueno No sé Lo leo ahí A ver qué les pareció Mientras yo le voy a habilitar Estirando Pero acá me costó bastante Entendió muchas cosas Pero ahí Me difundé Fue investigando Y eso Como intro Sí, Mari Es un montón Creo yo Pero cuando lo vuelvas a ver Porque acuérdense Que era una hora y media Más lo que le di que después Entonces cuando lo vuelvas a revisar Hacete estos dibujitos Para poder Sí, sí Eso voy a hacer Y bueno Pregunten En la clase que viene Lo que necesiten Radio final Ahí se lo paso también Bueno chicos Por hoy Es todo No sé cómo terminó el partido Alguien Alguien le puede A ver No Yo no No me la foto Directamente 3-0 Dice 3-0 3-0 Bueno chicos Espero que hayan disfrutado De la clase Como yo Nos vemos La próxima clase ¿Lo firmaron ya? Ya estamos No vamos a ver más nada Un segundo Tengo que firmar Un drama mini Hay que tomarse acá Para no estar muy mareado Profe Perdón Recién Me colgué con el Codshare Y no pude firmar El presentismo Abrí Está libre Está abierto El link todavía ¿Está abierto? Sí, sí Ahí está Porque no lo puedo Abrir Por eso Ahí va Perdón Ahí voy Ahí estoy Ahí lo completo Vamos a hacer una cosa Corto acá Y nos quedamos charlando Si quieren En unos minutitos Gracias Nos vemos La próxima clase